Hola mis abrimistas, en este video aprenderemos a hacer una corona de adviento de papel Así que dicho todo esto, comencemos a hacer la manualidad navideña Bien, para empezar a hacer la corona de adviento de papel Tienen que tener los siguientes materiales Tienen que tener unas 4 hojas verdes de este tamaño Que son de tamaño 15 centímetros Son 15 centímetros cara al lado y también hojas rojas Pero ustedes pueden usar cualquier tamaño de esas hojas Puede ser tamaño 10 o tamaño 20 20 centímetros Para comenzar hacemos esto, miren Tenemos que dividir a la mitad, de esta manera Y ahora tenemos que llevar estas dos esquinas que ven acá Hacia la línea del centro que marcamos Que es esta Y eso también lo llevamos hacia la línea del centro Y lo mismo tenemos que hacer con esto Lo marcamos a la mitad Les doblamos Y llevamos Estas esquinas que ven acá Hacia la línea del centro De esta manera Ustedes tienen que hacerlo ¿Sí? Luego lo cerramos así, miren Así lo cerramos Y lo mismo tenemos que hacer con las 6 hojas que están acá ¿Sí? Y vean Y vean Aquí tienen a sus Bueno pues aquí tienen a las 8 partes de la corona ¿Sí? Ahora que sigue Pues lo que sigue es hacer lo siguiente Ustedes abren por acá Y tienen que hacer esto, miren Ven esta línea que está acá, ¿no? Que está hecha por esta doblez Pues aquí tienen que Pues aquí ustedes tienen que echar pegamento Acá, miren Ahí Donde Ahí Y luego lo cierran ¿Sí? Tienen que echar pegamento Acá ¿Sí? Y miren Ustedes tienen que hacer Lo mismo Acá también ¿Sí? ¿Sí? Básicamente Tenemos que repetir Todo el proceso de esta De esta manera Que ven acá ¿Sí? Así tenemos que hacerlo ¿Sí? Y vean Así les tiene que quedar ¿Sí? Miren Así les tiene que quedar Su corona Ahora sigue La pequeña decoración ¿Sí? Para eso ustedes pueden cortar Esas estrellas Que están acá Así miren Echarles pegamento Y pegarlas por acá Vean Así les tiene que quedar Su pequeña decoración Y Esto Y esto Quedan acá Y esto que ven acá Bueno pues sirve para Pues esto sirve Para que ustedes Miren que lo cuelguen Para que cuelguen Miren que su corona Bueno pues En las puertas En las puertas Bueno pues De su casa ¿Sí? Y vean Miren Aquí tienen a su corona De papel de Adviento Ya lista ¿Sí? Bueno Hasta aquí llegó Este video No les puedo Explicar Nada más Sobre esta Manualidad Navideña Que hicimos Solo les quiero Que apoyen Este video Con un buen Jugoso Grandioso Increíble Y espectacular Like Por supuesto Que eso siempre les pido En cada video Que yo hago Comentenlo Y también Compártalo Con sus familiares ¿Sí? También No se olviden De suscribirse Al canal Tenemos que seguir Aumentando mucho más Y conseguir A fin de año Por lo menos Los 300 O 400 Suscriptores ¿Sí? Cualquiera de esas dos metas Síganme en mis 5 redes Facebook Instagram Twitter Discord Y Pinterest En esas 5 redes Me buscan como Mati Y sus maravillas Así que aquí Me despido En compañía de esta corona De Adviento Que viene aquí Y nos vemos En la próxima Adiós Chau